Hola amigos, estamos en las oficinas centrales de R.J. Tlaxcala, reunidos con nuestro Comité de Mujeres. Estamos muy contentos de haber obtenido nuestra ponencia magistral con Angélica de la Peña y queremos hacerles una invitación bien importante para nuestras actividades con respecto al Mes de la Mujer. ¿Y yo? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para seguirles invitando para el día sábado 14 de 8 a 10 de la mañana en Ciudad de los Niños, Chauquempa. Es nuestro segundo taller llamado Defensa Personal para nosotras. Los invitamos, no falten, nos esperamos. Buenas tardes. También los invitamos para el día de la mañana a nuestra faena comunitaria en la Magdalena Estatel. Buenas tardes, yo soy Betty de la Condenación de Mujeres, Chauquempa. Culminamos con un evento de Superzumba en el Parque Hidalgo, Chauquempa, igual de 8 a 10 de la mañana. Las esperamos que inviten a integrarse con nosotros. Gracias. Hola, yo soy José Cisnero Sirio y quiero invitarlos para que acompañen, se integren y participen en nuestras actividades de R.J. Chauquempa. Muchas gracias. Los esperamos y no falten.